Son fechas en que se recibe gente del interior y lo lindo es si uno a su vez lo puede devolver, cosa que pensamos hacer dentro de un par de meses. Para nosotros es algo lindo, para ellos todavía es más lindo, porque prácticamente están todo el año esperando esta fecha para poder venir a Capital. Este torneo tiene carácter nacional e internacional, justamente, ¿quiénes participan de este encuentro de la Federación? Bueno, participan, como dije anteriormente, clubes del interior, e inclusive vienen clubes de Uruguay, de Paraguay, han venido clubes de Brasil, de Chile, o sea, es de carácter también internacional. ¿Cuántos chicos están esperando y cómo va a ser esa bienvenida? La bienvenida, acá los padres que han organizado, han trabajado como leones, va a ser simple, pero muy cálida, o sea, se los va a recibir, se va a ver en un refrigerio. ¿El Deportivo ya recibe en otro momento a otros clubes? Sí, hemos recibido gente de Chaco, no tenemos mucha gente recibida, porque hace 3 o 4 años que nos pasamos a la Federación de Capital, y son más de 100 clubes, y a veces no hay 100 equipos para recibir. Entonces uno tiene que contactarse con los demás equipos, y hay a veces que se queda sin gente para recibir, pero sí es obligatorio ir a los desfiles. ¿Por qué la categoría recibe el nombre de mini básquet? Porque hay una frase que dice, mini es amistad. Entonces como el mini, pre-mini, o la sub-13, arranca a partir de 6, 7 años, se llama amistad para que ellos, además de aprender, jueguen. ¡Gracias!